Y hola muy buenas locos de YouTube Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de quien, de quien, de quien, de ArceconZ Estamos de vuelta porque os traigo un vídeo de Lucifer Primer vídeo del año no, porque ya hice uno que se llamaba Hola 2021 Que os lo dejo por aquí si no la he visto Pero es el segundo vídeo del año y como no, Lucifer Lucifer que han sacado una cosa muy muy chula, una fancam Otra fancam como la de Chloe, pero de Lucifer ¿No? Y ya sabéis lo que pasa en esas fancams, ¿no? Ya sabéis lo que pasa, pues que al final de esa fancam hay algo muy interesante Podríamos llamarlo teaser, ¿no? Podríamos llamarlo teaser, pequeño teaser que han hecho ahí con Lucifer Que madre mía, vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora Pero antes quiero deciros que, eh, feliz año nuevo Espero que paséis un buen principio de año Y ya está, ¿vale? Así que no me enrollo más Venga, ahora sí que sí a lo que interesa Fancam de Lucifer Morningstar Hay que estar atentos, hay que estar atentos, hay que estar atentos al final Al final del... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! Estoy hablando porque si no el copyright se mata ¡Eh! 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 ¡Vámonos! Ahí está En verdad está guapa, eh, la puta fancabeza Está muy guapa Buenísimo Es buenísimo Está fancam, vean la que la estoy viendo entera Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! ¡Es Dios! ¡Susad! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Tengo miedo, ¿qué acaba de pasar? Nah, ya lo había visto Pero ¿qué acaba de pasar? Vamos a ver el final otra vez, por favor Te mata la banda ¡Espectacular! Gente, escena muy bonita Para acabar Obviamente, este clip final no lo hemos visto Que es Dios diciéndole a su hijo He venido para preguntarte algo Creo que lo estoy traduciendo bien, ¿vale? Creo que es este nivel básico de inglés Lo sé, ¿no? Creo que sí I've come to ask you something ¿Para qué Dios ha venido? Pues para preguntarle algo a Lucifer Hola, ¿has comido bien hoy? Yo no sé Es que ¿qué le vas a preguntar? Qué curiosidad tengo ahora mismo, madre mía Bueno, esta era la cosa tan especial Este clip final Que la verdad es que Lucifer se queda un poco impactado, ¿no? Está ahí, de repente Mira, mira, mira la cara Es que Lucifer está ¿Cómo decirlo? Muy Muy en shock Está en shock ahora mismo Lucifer Porque claro, viene el padre Y ahora le dice Tengo que preguntarte algo He venido aquí para preguntarte algo Y el tío está Pero podemos comprobar Podemos comprobar que Se han ido a un sitio así como Como Un sitio verde, ¿no? No sé cómo decirlo Un sitio verde ahí A saber dónde El jardín del Edén Yo que sé A ver, no, ¿eh? Pero ya me entendéis Seguramente estará también ahí a Menadiel Yo que sé Y en un momento En el que está solo Lucifer por ahí Va a su padre y le dice Tengo que preguntarte algo He venido para preguntarte algo ¡Guau, tío! ¡Guau! Pero la cara de Lucifer es un cromo La cara de Lucifer Mirad cómo está De... ¿Sabes? Estoy impactadísimo, ¿no? Pues normal, hijo, normal Es que, madre mía Te viene aquí Dios Después de no sé cuántos años Y ahora viene a preguntarte algo ¿El qué? Ya veremos Pero de verdad Qué guay Qué guay esto Me está encantando Que ya Vayamos viendo más cosas, ¿no? Vimos lo de Chloe Y ahora de repente Lo de Lucifer aquí con Dios ¡Guau! Me está gustando cómo están ¿Cómo les sigue? ¿Cómo les sigue? Pues la escena final De la temporada 5A, ¿no? Esto yo creo que será la continuación De... No sé si la continuación 100% No sé si esto será 100% la continuación De esa escena Donde dice Papá, papá No, obviamente yo creo que no Pero... O sí Ya veremos Porque acordaos que con Chloe Era la continuación Ella se quedó paralizada Así Y de repente pues ¿Dónde está Lucifer, no? Pues esto tiene que ser igual, ¿no? A lo mejor Es la continuación quizás De ese momento Donde dijo papá Ojalá Ojalá Ojalá, gente Y por cierto Ahora mismo os pongo Una imagen en pantalla Esta imagen que veis aquí Pues es nueva La ha publicado Josh Style, ¿vale? Como bonus extra Aquí para el vídeo Muy bonita Muy bonita Y de que estar ahí ¡Ay! Cuchi cuchi, ¿no? Increíble Así que eso, gente Ya está Simplemente eran estas dos cositas Obviamente la más importante Es esta Que madre mía Es que qué hype A saber, ¿no? Que le va a preguntar Padre Ya sabéis que podéis dejar Vuestras teorías en los comentarios ¿Qué le preguntará? ¿No? ¿Qué le preguntará? ¿Te gusta Chloe? ¿Te gusta Chloe? ¿Travieso? ¿O qué? ¿Qué le preguntará? Es que no sé ¡Buah! Yo voy a beber Porque me estoy quedando seco De lo nervioso que estoy Así que eso Ahora sí que sí Espero os haya encantado este vídeo Por supuesto No olvidéis Suscribiros Suscribiros Que es muy importante Para que yo siga trayendo Este tipo de contenido También dejar un like si os ha gustado Eso Esas cosas típicas que se hacen ¿No? Que ahora mismo Acabamos de empezar el año Pues vamos a empezarlo bien Vamos a empezarlo bien Que no quiero yo aquí Que haya mala suerte Hacer las cosas bien Suscribiros Like Y esas cosas Venga va Gracias a todos por ver este vídeo Y nos veremos en el próximo Se viene un 2021 De muchos vídeos de Lucifer Y de muchos más vídeos De otras cosas Adiós Bueno, adiós no Hasta luego Ha ha